Ha ganado el abierto de Madrid de Golfo Adaptado, el Daikin. Ha ganado el abierto británico para ciegos. Alejandro de Miguel, enhorabuena por tus títulos. Muchas gracias, Oscar. Pero luego encima, no paras. Ahora tienes otra prueba también importante, especial, en el que vas a participar en una rider en el mítico TPC de Sogras en Estados Unidos. Pues sí, la verdad, además estamos muy contentos. Va a ser la primera vez que un español forme parte del equipo. Y la verdad es que con muchas ganas. Es una experiencia nueva. Es distinto el jugar un torneo en el que al final tú compites contra todos y es tu resultado. Y aquí en este caso vas a tener que jugar tanto por equipos como individual contra otros jugadores. Y simplemente es a ganar el hoyo y a por ellos. Bueno, además en un recorrido donde se celebra uno de los grandes torneos del año, ¿no? Con el famoso hoyo 17 ahí en Isla, que ahí vas a tener que apuntar fino. Claro, a ver, por supuesto ya no solo la ilusión del viaje de ir a Estados Unidos, sino que al final vas a uno de los campos, yo creo que, que míticos de los que puedes jugar. Entonces, efectivamente, ese hoyo que todos habremos visto alguna vez en la tele. Así que intentaremos, pues bueno, hacer lo mejor que podamos. Intentaremos dar de comer poco a los peces y sobre todo disfrutar de la experiencia e ir a ganar. Bueno, en esta ocasión además necesitas, vas con un guía, ¿no? Exacto. Vas con Diego García de Paredes, que es el que te va a ayudar en toda la competición. Claro, muchas veces los profesionales se quejan con o sin razón de su cadí. En tu caso es imprescindible. Claro, exacto. Yo al final necesito las indicaciones de mi guía, que en este caso es Diego, para poder jugar, el tener esa información de saber, pues estamos a 100 metros, estamos a 50, o las caídas en los pads, o cuál es la manera mejor de, estratégicamente, de atacar un hoyo. Porque igual, vale, tú puedes ver la bandera estar a 100 metros, pero igual si te apoyas por la izquierda, te apoyas por la derecha, vientos, cosas que él sea capaz de pensar y de ahí cómo plantear el hoyo. Bueno, esto es una competición por equipos, es decir, Estados Unidos contra Europa, formato Rider, con tres o cuatro categorías. Tú participas en B1, que es la de discapacidades visuales máximos. Luego, según el porcentaje de visión que pueda tener un jugador, va aumentando la categoría. B2, B3, B4, ¿no? Hasta B3. Hasta B3. Y en este caso vais a estar jugando no solamente en el torneo del TPC, sino en el otro campo que tiene el complejo, uno de los complejos maravillosos que hay en Sogras. Y todo esto organizado por LightGal, la asociación de ciegos jugadores de golf. Exacto. Sí, todo esto gracias, como siempre, a ICPS Handa, que es el que patrocina el circuito. Y bueno, pues al final esta es una de las pruebas más importantes del año. A esto acudimos los 12 mejores jugadores post-ranking europeo y los 12 mejores jugadores post-ranking americano. Entonces, pues es, digamos, como el colofón del año. Es el torneo, además, que cierra un poco el circuito. Y con ganas de hacerlo bien y de disfrutar de la experiencia, por lo que hemos hablado antes, del campo, del viaje y al sitio en que vas. Bueno, Alejandro, pues te deseamos toda la suerte del mundo, que juegues tu mejor golf, que últimamente estás ahí dando grandísimos palos, consiguiendo grandísimos torneos. Esperemos que puedas sumar uno más, ayudando a Europa frente a Estados Unidos en un campo mítico y que sobre todo disfrutes de la experiencia y de la capacidad que tenéis también, los discapacidades visuales, para jugar al golf en las mismas condiciones que jugamos nosotros. Pues eso es lo que intentaremos y muchas gracias a vosotros. Sobre todo seguir un poco en la línea de trabajo que llevamos y vamos a por ello. Bueno, y no te olvides de contarnos cada día lo que estás haciendo en el TPC. Eso, por supuesto, os iremos mandando vídeos de cuando lleguemos a Estados Unidos, paráramos en el aeropuerto, allí ya en el campo, el hotel y todos os iremos contando la experiencia. Pues nuestro representante de Madrid, español en este caso de España, en el torneo que se va a celebrar a finales de este mes en Estados Unidos, Alejandro de Miguel. Bien.